Bueno, aprobamos hoy el instrumento que nos permitirá ir a las elecciones y lo aprobamos como sabemos hacerlo en compromiso, por consenso. Somos tres, pero somos uno. Uno con una fuerza que ha sido capaz de cambiar la política aquí en el país valenciano, pero también de modificar las políticas en el Estado español. Y nosotros queremos seguir contribuyendo a eso, a ser decisivos en la política valenciana, en la política española y a mejorar la vida de la inmensa mayoría de las personas. Gracias. 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 Gracias.